Tiene un sentido de bajar el consumo, tiene un sentido de cuidar el medio ambiente, tiene un sentido de ahorrar el dinero del bolsillo de los vecinos de distintas maneras. Así que no solo trabajamos con luminarias LED en las calles, en los edificios municipales y demás, sino también en las distintas organizaciones no gubernamentales. Y la búsqueda es bajar el costo de la energía, bajar el nivel de consumo. Imagínense cuando se pasa a luminarias LED, ya con esta ultimísima generación, estamos trabajando con una baja del 70%. Entonces, al haber arrancado hace dos años y pico con esto, de hacer el leasing con el grupo VAPRO y demás, para poder tener luminarias LED, ya llevamos ahorrado no menos de 120 millones de pesos. Gracias al aporte de las nuevas luces, ahora podemos disfrutar el club de noche, cosa que hacía falta y no había presupuesto suficiente. Fue una gestión muy importante y bueno, por eso no tenemos más que agradecimiento hacia él y como sé que le interesa el deporte, colaboró. Somos 140 socios y hoy que contamos con la comuna que nos ha ayudado tanto, mira qué linda que quedaron las canchas con la iluminación nueva. Esto es un ida y vuelta. Las organizaciones civiles sin fines de lucro nacieron justamente para cubrir algunos déficits del Estado. Ahora, por suerte, el Estado viene a atender algunas de las necesidades de estas organizaciones. Creo que el Estado debe velar por estas cosas. Este gobierno comunal lo hizo y realmente me hace muy feliz. Cuando se trabaja con la niñez, con el aire libre, con todo el deporte, todas las edades, bueno, todos estos lugares tienen que ser la prolongación de las casas. Se puede vivir en la casa más chiquitita del mundo, en la casa más grande, en una que falte de todo y en una que tenga de todo, pero todos terminamos viniendo a estos lugares.